Bienvenidos a Miradas. Estamos recorriendo el Salmo 62. Este Salmo es uno de los muchos que compuso David y en él transmite su total confianza en Dios en toda circunstancia. Hoy detendremos nuestra mirada en los versículos 3 y 4 del mismo, pero antes de hacerlo leeremos el Salmo completo. El Salmo 62 dice así. En Dios solamente está acallada mi alma. De él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Hasta cuando maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira, los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os embanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Después de leído el Salmo 62, vamos a meditar en los versículos 3 y 4 del mismo, en los cuales David denuncia a sus enemigos, ya que dice así, ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Examinemos cada frase. Comienza su denuncia diciendo, ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Es decir, ¿Cuándo dejaréis de tramar entre vosotros maldades en contra mía? Sus enemigos son varios, o quizás muchos, y sus intenciones son muy claras. Pues David dice seguidamente, Hoy tal vez diríamos que querían machacarle, o sea, exterminarle, sacarle del medio. Pero aún añade algo más en la descripción, pues dice, Como pared desplomada y como cerca derribada. Pero aún ha terminado su denuncia. Pues añade, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Es evidente que se refiere a los que envidiaban su éxito, ni planeaban cómo destruirle, cómo arruinar su triunfo. Lo aclara un poco más en la siguiente frase, pues dice, Aman la mentira. Por lo tanto, el principal objetivo de sus enemigos, era desprestigiarle por completo, faltando a la verdad. Pero aún dice algo más, para completar su denuncia, al referirse a la hipocresía y falsedad de sus acusadores. Pues añade, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Estos son los enemigos más peligrosos, los que aparentan ser amigos. Dios nos libre de ellos. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.